Y ahora vamos todos a mover la colita Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres, siempre con mentiras, con mentiras, mentirosa Un, dos, tres Mi amor, no me digas que no Y vamos juntando las almas Oye mi amor Una cerveza voy a tomar Una cerveza quiero tomar y así olvidarme